Seguimos con el curso de NuxJS y en esta ocasión vamos a ver cómo crear componentes básicos con el Composition API. Cuáles serían los pasos que nosotros tenemos que hacer, cómo quedaría un componente básico a la hora de realizarlo y cómo crear estos componentes dentro de nuestro proyecto Vue3 o nuestro proyecto Nux3. Entonces pasamos directamente a la vista de código y como veis, estos serían los ejemplos que estamos colocando nosotros aquí tenemos. Entonces simplemente vamos a crear un nuevo componente. Como ya sabéis, tenemos creado una carpeta llamada Components y aquí es donde vamos a meter todas estas historias. Entonces simplemente lo mismo, sería crear un fichero con extensión .vue y ahora vemos cuál es lo que nos coloca. Entonces vamos a hacer fillen new, V Component. Aquí simplemente voy a colocar el nombre del fichero sin la extensión y él me va a crear directamente el nombre del fichero con esa extensión. Entonces voy a poner mi primer componente con el Composition API y voy a seleccionar el Composition API para que veamos cuál es la diferencia de los componentes de una manera y de otra. Si os dais cuenta en este caso, voy a añadirlo, veis que es mucho más sencillo a lo que venía definido antes. Simplemente como veis, el script directamente veis que la diferencia es que aquí simplemente tiene un setup, cuando en el otro caso no lo tenía, que sería en este de aquí. Veis que simplemente estaba en lenguaje de tipo TypeScript, en el caso del Composition API directamente sí tiene el lenguaje de TypeScript, pero en este caso, tal como lo estáis viendo aquí, tiene el setup dentro, que sería como la función setup, que estaría como aquí directamente definida. Veis que seguimos teniendo el templato y seguimos teniendo los estilos. ¿Cuál sería la diferencia principal? Bueno, la diferencia principal es que yo aquí no tengo por qué definir el nombre del componente, ni tengo que importar nada así de momento para poder utilizar las cosas, sino que puedo crear directamente el contenido en este caso. Entonces, aquí esto sería mi primer componente Composition API. ¿Qué pasaría a partir de aquí? Pues si yo creo este componente, se supone que debería ser capaz de poder renderizarlo. Otra vez lo mismo. Veis que tiene el apartado de script donde colocaría el código que yo quiero que se ejecute cuando se lance mi componente. La plantilla sería el código que yo quiero que se renderice o que se pinte por pantalla. Cuando tengo ese contenido puesto y luego estos serían los estilos a aplicar. Voy a colocarle aquí un estilo, por ejemplo, al h2, le voy a decir que tiene un color, por ejemplo, un color purple. Y ves que nos colocaría este color moradito, que estaría colocado en este caso. Y otra vez lo mismo. Si yo quiero crear y quiero utilizar un determinado componente dentro de otro componente, sería una composición de componentes. Simplemente me iré al componente que yo quiero que lo cargue. En este caso sería esto. Evidentemente tendría que hacer una importación de ese componente. La diferencia es que este sería mi primer componente, que sería el Composition API. Y otra vez lo mismo. Traerme el Composition API desde aquí. Tiene que coincidir evidentemente el nombre del fichero que yo tengo creado aquí a la hora de aquí importarlo. Entonces, ¿qué tendría que hacer en este caso? Pues simplemente llamar a ese componente y que se pudiera llegar a ejecutar desde aquí directamente. ¿Qué tendría que aparecer? Pues tendría que aparecer por pantalla el contenido de este componente que yo tengo declarado aquí, que sería este h2, que estaría aquí colocado teóricamente en color verde. Si todo ha ido bien, debería ser capaz de poder aplicarlo. Entonces, vuelvo a colocar esto aquí para que lo veáis. Y veis que efectivamente me ha colocado aquí este mi primer componente, Composition API, en el apartado de la derecha. Vamos a pegarle un repaso. Si os dais cuenta, tiene un apartado de skip, con la diferencia que aquí tiene directamente el setup configurado. No hay que definir el componente, siendo que se utiliza ya directamente de golpe. Dentro de la plantilla podré llegar a utilizar directamente la definición de cualquier contenido HTML que yo quiera llegar a incorporar. Y dentro del componente de los estilos, o dentro de los estilos, estaría colocado esto. Si hacemos aquí una inspección del componente, vais a ver en este caso, veis que estará aquí declarado directamente y ves que lo tiene metido directamente dentro. Si yo voy a los estilos colocados, o los estilos que estarían aquí asociados, en este caso concreto, veis que efectivamente a este DataV, es decir, a este componente, estaría asociado directamente un estilo al que tenga este atributo definido. Y ahí es donde le aplicaría los estilos específicos para ese componente visual que estaría colocado en ese caso. Y si os dais cuenta, sería relativamente sencillo. Aparte te dice, pues eso, en qué parte se supone que debería estar colocado como tal, ¿vale? Tema importante que quería colocaros, ¿vale? Es muy importante cuando estáis haciendo temas de desarrollo con Vue, que podéis llegar a utilizar, o deberíais de poder llegar a cargar en un determinado momento, ¿vale? Como veis aquí, ¿vale? Diferentes elementos de depuración. Existen las Vue DevTools, ¿vale? O las herramientas de Vue, que esto no es nada más que una extensión de Chrome que podéis llegar a utilizar. Si vamos aquí a la gestión de extensiones, os la enseño un poquito por aquí, veis que yo estoy utilizando estas de aquí del fondo, que como veis serían las Vue.js DevTools, ¿vale? Que son estas herramientas que yo tengo colocadas, que son las que me permiten poder tener en la parte de la inspección, ¿no? En la parte de las DevTools dentro de Chrome, por ejemplo. Esa manera de poder visualizar, ¿no? Lo que serían los componentes de Vue y poder manejarlos a partir de aquí. Evidentemente, si yo selecciono un determinado componente, veis que puedo utilizar y me da todos los datos de cada uno de los componentes que yo tengo seleccionados. ¿Entendéis un poquito a lo que me refiero? Entonces sería como una especie de vía de depuración, ¿no? Para todo este tipo de historias. Entonces, la recomendación que os doy es que si vais a hacer desarrollo con Vue, intentaos instalar esta extensión dentro de Chrome, ¿vale? Para que podáis hacer el desarrollo a partir de aquí, ¿no? Y así lo veréis un poquito en este lado. Entonces, si os dais cuenta, si lo veis de una manera muy sencilla, los dos APIs que tenemos principales serían el Composition API y el Options API. El Options API sería como el API antiguo, por decirlo de alguna manera. Y tenemos el Composition API que se supone que sería el API nuevo, ¿vale? Yo voy a ir mezclando normalmente diferentes componentes para que veáis un poquito cómo se hacen las cosas en unos y en otros, ¿vale? Para que veáis distintas maneras de poder hacer un mismo componente con los APIs diferentes, ¿vale? Para que podáis ir viendo un poquito por dónde van. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, gente!